bueno muy buenas a todos mi nombre es matías y hoy te voy a enseñar a cómo configurar una cámara de manera profesional para grabar vídeos vamos a arrancar por lo más básico y lo primero que tenemos que hacer es poner la cámara en modo manual para poder tener un control total de todos los ajustes el primer parámetro que vamos a modificar es el iso el iso es importante tenerlo lo más bajo posible en el valor más bajo posible para evitar ruidos y después tener que trabajarlo en postproducción es decir después tendríamos que hacer un de noise sacarle el grano el ruido que tenga esa imagen esa toma que grabamos entonces para evitar eso vamos a grabar ya de antemano con un iso menor en el menor que podamos obviamente hay situaciones en la que no podemos y tenemos que subir el iso y dependiendo de cada cámara esto va a funcionar mejor o peor por ejemplo en cámaras más modernas en cámaras que se dedican más a vídeo podemos subir el iso bastante y hay cámaras que por ahí son más para foto y no tanto para vídeo lo cual apenas subimos el iso ya se ve feo ya no tiene nitidez ya pierde bastante calidad así que por eso es importante conocer la cámara que estamos utilizando ver otros vídeos ver reviews ver cómo funciona la sensibilidad iso y demás así que primero que todo vamos a poner el iso en el valor más bajo posible hay cámaras que también tienen dual iso lo cual podemos llevarlo subir el iso bastante hasta llegar a ese dual iso lo cual eso también nos permite trabajar con muy muy poquita luz así que también es importante saber si nuestra cámara tiene dual iso o no el segundo parámetro que vamos a modificar es la apertura del diafragma y esto no depende de la cámara sino más bien del lente que te quedamos puesto en la cámara y también depende de lo que queramos lograr nosotros a la hora de grabar la escena o la toma por ejemplo si estamos grabando un paisaje no hace falta tener ningún tipo de desenfoque ya que simplemente al grabar al aire libre en un paisaje probablemente estar en un diafragma de 2.8 1.8 es probable que quememos bastante la imagen y generalmente además no queremos que salga nada desenfocado así que si grabamos un paisaje lo más importante siempre es ponerlo en f4 o en f7 y demás esto es lo que yo hago no significa que sea una regla sino que les estoy les estoy contando cuál es mi manera de configurarla dependiendo la situación y si estoy grabando por ahí una persona que necesito ese enfoque atrás seguramente tenga que usar un lente 2.8 1.8 dependiendo también la situación no hay una regla general para configurar toda la cámara y ya salgan los vídeos profesionales sino más bien que siempre todos los parámetros se van modificando dependiendo lo que querramos y el objetivo que querramos grabar el tercer parámetro que voy a modificar en mi cámara va a ser la velocidad de obturación y esto va a depender de lo que quiera hacer pero en principio se suele utilizar una regla que es poner la velocidad obturación al doble de la cantidad de cuadros por segundo que grabamos por ejemplo si grabamos a 24 ponerlo a 1 sobre 50 si grabamos a 120 ponerlo a 240 y si grabamos a 60 ponerla 120 entonces esa es la línea general que hay que seguir siempre podemos pasarnos un poquito más o por ahí bajarnos un poquito más para exponer correctamente no necesariamente hay que cumplirla 100% al pie pero en líneas generales hay que hacerlo de todas formas para hacer por ahí tomas creativas se suele bajar bastante la velocidad obturación para que genere un efecto medio raro que se suele utilizar bastante hoy en día en los videoclips y con respecto a los cuadros por segundo en mi caso suelo grabar a 24 frames por ejemplo vídeos para youtube si sé que no tiene cámara lenta en absoluto grabó en 24 si voy a grabar algo que tenga cámara lenta voy a grabar a 60 y si sé que voy a necesitar una súper cámara lenta voy a grabar a 120 en cuanto a la resolución que suelo utilizar es 4k esto va a depender también de la cámara por ahí cámaras que no se dedican tanto para vídeo y no tienen 4k tienen llegan hasta 1080 pero en líneas generales yo utilizo 4k a 60 como dije si voy a grabar algo que tiene escenas por ahí en las que necesite cámara lenta y si no voy a grabar algo que no necesite cámara lenta grabó en 4k a 24 otro punto muy importante para que nuestros vídeos se vean súper profesional es poner el balance de blancos en manual es decir no usar el balance blancos en automático porque lo que va a hacer esto es cambiar el color o estar pendiente todo el tiempo del color de la toma y va a cambiar por ejemplo de cálido a frío de frío a cálido y no queremos esto porque esto hace que un vídeo le reste un montón en cuanto a profesionalismo y calidad así que lo mejor es ponerlo en algunos settings que ya vienen preestablecido en mi caso suelo utilizar mucho el sol para que no varíe en absoluto el balance de blancos así que es muy importante poner el balance de blancos en manual otro punto a considerar que tengo es el enfoque y acaba de depender del equipo en el cual esté grabando si grabo con la sony por ejemplo sony a7 c3 que tiene un enfoque automático increíble lo suelo utilizar bastante en cambio si grabo con una para sony gh5 que era mi anterior cámara suelo utilizar enfoque manual siempre porque la verdad es que el enfoque automático de esa cámara era muy desastroso y con eso aprendí un montón a poder enfocar manualmente y se lo recomiendo a todos por más que tengan una cámara que enfoque muy muy bien se los recomiendo a todos que prueben y practiquen enfocar manual porque es un ejercicio que lo va a llevar a ustedes a ser un poco más profesionales así que en resumen utilizo enfoque automático cuando por ahí estoy con un gimbal y si tengo cámara en mano es probable que utilice enfoque manual en cuanto al perfil de color que tenemos que configurar en nuestra cámara tenemos que buscar alguno que sea flat o logarítmico que tenga buen rango dinámico para poder recuperar altas luces y para también poder recuperar sombras y partes que no estén muy muy iluminadas esto está bueno para poder hacer una buena corrección de color en postproducción así que en mi caso utilizo la sony a7 s3 y el perfil de color que utilizo es el eslog 3 y esto me viene genial para poder justamente después en postproducción si hay partes que están muy oscuras levantarlas y si hay partes que están muy muy claras bajarlas y que todo el vídeo y el clip final se vea muy muy parejo en cuanto a la estabilización de vídeo hay cámaras que tienen el sensor estabilizado lo cual eso está genial pero hay cámaras que lo tienen como por ejemplo la sony a7 s3 y no funciona muy bien o no funciona como me gustaría por ejemplo la panasonic gh5 que era la anterior cámara que tenía funcionaba espectacular y podía tener la cámara en mano sin problemas y podía hacer tomas profesionales simplemente con tener la cámara en mano en la sony a7 s3 por ejemplo eso no pasa y si o si tengo que utilizar un gimbal para que la toma se vea profesional así que esto también depende de cada cámara es importante que también te fijes si podés activar en la estabilización de tu sensor si es que lo tiene y si no bueno utilizar un gimbal con respecto a la configuración de grabación de sonido acá simplemente no voy a decir mucho voy a recomendar que sí o sí para grabar sonido utilicen un micrófono aparte porque la verdad es que grabar con la cámara no siempre se escucha bien y tampoco podemos trabajarlo tanto en postproducción así que es importante grabar con un micrófono aparte ya sea uno en corbatero como tengo acá o uno que ponemos arriba de la cámara así que esto va a depender del sonido que queremos lograr pero recuerden que el sonido es el 50% del vídeo y antes de pasar a contarte cuáles son las opciones que utilizo para poder exponer y encuadrar correctamente la imagen quiero contarte que este vídeo está patrocinado por skillshare skillshare es una plataforma de aprendizaje donde vas a poder encontrar clases por profesionales de cualquier temática ya sea de fotografía filmmaking diseño gráfico lo que se te ocurra en mi caso por ejemplo estoy tomando clases con fred trevino que es un colorista profesional y enseña a realizar una corrección de color de manera muy muy profesional lo mejor de todo es que skillshare cuesta menos de 10 dólares al mes y para las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que dejo abajo van a poder tener una prueba gratis de membresía premium así que vayan corriendo al link que la verdad está genial y se aprende un montón y ahora sí vamos a continuar con el vídeo y para poder exponer correctamente lo que suelo activar es el cebra que me indican qué partes de la imagen está quemado lo cual eso también para mí es muy importante algo que suelo activar siempre y lo la cuadrícula de la regla de los tercios para poder encuadrar correctamente una imagen y después si estoy utilizando enfoque manual lo que suelo activar y esto depende de cada cámara lo tiene es el focus picking que me indica exactamente qué cosa está enfocada si trabajo en enfoque manual lo activo y si trabajo en enfoque automático bueno no esta opción ya es innecesaria pero esta opción es muy muy importante y en la 5 me ayudó un montón y algo que sí o sí voy a necesitar sobre todo si voy a ir a grabar al exterior voy a grabar tomas en la calle afuera y demás sí o sí voy a requerir un filtro de densidad neutra para poder respetar todos los parámetros que vimos anteriormente sobre todo en la apertura del diafragma y en la velocidad obturación porque si no nuestro vídeo no se va a ver muy natural y también vamos a poder exponer de otra forma muy distinta a la que podríamos exponer sin un filtro nd así que para mí es súper importante el filtro de densidad neutra y ahora vamos a ver un ejemplo práctico para que ustedes vean lo importante que es y también para que vean cómo expongo correctamente la imagen utilizando todos los parámetros que vimos en este vídeo muy bien acá estamos exponiendo correctamente esta imagen como ven está totalmente sobreexpuesta lo que vamos a hacer es modificarle los valores principalmente como dije vamos a modificar el iso acá tenemos en iso en 640 y lo voy a tratar de mandar a 100 como ven ahí ya va cambiando bastante la cosa también voy a modificar la apertura pero la apertura tengo un lente 2.8 así que no puedo ir más que eso yo quiero que flor esté enfocada y tener el fondo completamente desenfocado como ven ahí me lo estoy haciendo ahora así que en la apertura la vamos a dejar en 2.8 y luego vamos a modificar la velocidad obturación en este caso como en yo estoy grabando a 60 frames por lo tanto necesito ponerlo al doble que sería a 120 como ven en este caso no hay 120 y tenemos 125 más o menos tenemos que rondar por estos valores y ahora sí tenemos la imagen correctamente expuesta con respecto a la resolución acá podemos modificar como ven yo lo estoy trabajando en 4k después en ajustes puedo modificar los frames o los cuadros por segundo en los cuales yo grabo en este caso estoy grabando a 60 frames después con respecto al enfoque ahí yo estoy enfocando de manera automática como ven ahí tiene un enfoque al ojo yo utilizo también lo que sería el centro fijo al centro no utilizo otro me gusta mucho trabajar con lo que es el centro con respecto al balance de blancos como ven yo lo utilizo en el sol en luz diurna lo pueden poner en la situación en la que se encuentren pero más que nada siempre utilizo esta opción en este caso tenemos exactamente los mismos valores pero como ven flor está muy quemada porque tiene el sol arriba de ella entonces lo que vamos a hacer es utilizar un filtro nd para poder mantener esos valores y simplemente con el filtro nd lo que hacemos es moverlo en este caso tengo un filtro nd variable que lo muevo de cierta forma y no lo puedo poner ahí para poder exponer correctamente a ver ahí ahí está en mínimo y ahí está en máximo y como ven si yo lo dejo más o menos por ahí tendríamos el fondo correctamente bien expuesto y a ella también por supuesto a ella le faltaría una iluminación de frente ya que tiene mucha sombra en la cara pero si flor levantas un poco la mirada mirando para el sol vamos a ver que ella está perfecta y el fondo también y todo gracias al filtro nd por eso siempre digo que es muy importante tener uno en la mochila sobre todo que sea variable porque nos ayuda un montón a exponer correctamente todo el tiempo y si yo lo saco voy a sacar por completo vamos a dar la diferencia es otra cosa nada que ver acá tendríamos que estar bajando los valores o subir la velocidad por ejemplo hay institución de la velocidad y ahí estoy subiendo para tener algo parecido a lo que teníamos fíjense acá lo dejé en la apertura 6.3 y acá ya es otra cosa no queda para nada bien o por lo menos no es el gusto mío utilizar este tipo de exposición sobre todo cuando tenemos una persona delante y queremos el fondo desenfocado muy bien chicos hasta acá el vídeo de hoy si te gustó este contenido no des en suscribirte al canal dejame la consulta que quieras acá abajo en la caja en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao